Dimos inicio a este proceso toda la semana pasada, toda la semana estuvimos de juicio y con declaraciones y testimonios muy movilizantes. Muy movilizante, o sea, fue bastante duro estar escuchando no solamente la declaración de la víctima, de la niña, sino también las declaraciones de la madre de la niña. Y desde el punto de vista de la querella tenemos un caso sumamente sólido, porque hemos logrado a lo largo de todas estas jornadas del proceso acreditar esta declaración de la menor respecto a los hechos, cuándo ocurrieron, dónde ocurrieron, en qué época sucedieron todos estos actos, han logrado ser acreditados, no sólo con el testimonio de esta menor, sino también con los otros testimonios que se dieron en la causa, que no fueron acreditando las distintas circunstancias que la misma menor había manifestado. Por eso es que decimos que son testimonios sumamente sólidos. ¿Hay varios testigos también que forman parte de la causa? Sí, son muchos testigos. En esta clase de delitos ocurre siempre en un ambiente cerrado, ajeno a la mirada del público, ¿no es cierto? Es una cuestión que ocurre en la intimidad. Por lo tanto, testigos del momento concreto no existen. Lo que existen son testigos que nos permiten acreditar dónde se encontraba la menor, los días en que ocurrieron distintas circunstancias que le otorgan verosimilitud a ese testimonio. Estas declaraciones ocurrieron a lo largo de toda la semana y por eso es que ya estamos en los finales del proceso. Estas declaraciones ocurrieron a lo largo de toda la semana